¿Qué mujer te da vuelta y no pudiste? Mi mamá A mí me da vuelta Yo la amo, la adoro Yo le digo que a mi viejo que llegó antes Si no me casaba con él Hoy te recuerdo más que nunca Y mi corazón te gusta, madre Para mí es lo más grande que Dios me dio en la vida Mi ojito le digo, yo no le digo Diego ni nada, mi ojito Ella no se equivoca nunca, ella siempre está bien lo que hace, está bien lo que dice Un Diego nace cada tantos años Lo que pasa es que ella me defiende, me defiende contra todo Acá hay que comer algo, le pregunta al pelo Hay que ir a comprar algo, le pregunta al pelo Y nunca, el turco y el ala siempre dicen Pero nosotros no nos preguntás nunca Y bueno, esa es la preferencia que tiene ella por mí Yo me di cuenta a los 13 años Que a mi vieja le dolía el estómago todas las noches Porque la comida no alcanzaba Y cuando me di cuenta, pues ella, yo estaba a llorar mucho La comida para ella no había Y quería que comiéramos nosotros Yo el primer sueldo que cobré Me la llevé a mi vieja, me acuerdo Y fuimos a comer a Pompeya y a la pizzería Cuando salimos, el sueldo es el que termina Mamita, mamita, se acercó gritando La madre extrañada cruzó el piletón Yendo y llorando El club me ha mandado hoy la citación Mamita querida, ganaré dinero Seré un Maradona, un bate y un pelé Dicen los muchachos del norte argentino Que tengo más tiro que el gran Bernabé Vas a ver qué lindo Cuando yo en la cancha Mis goles aplaudan Seré un triunfador Jugaré en la quinta y después en primera Yo sé que me espera la consagración Diego, ¿sí? Saludá a tu mamá Saludá a la voz primero Y después ella te contesta Saludá a tu mamá Hola, mamá Hola, mi amor ¿Cómo estás, tata? Te amo, mamá Bonita No, no, yo hablarle a mi mamá Es muy difícil Para mí es muy difícil, José María Porque hablarle por radio Yo no quisiera tener acá a la voz mía en este momento Porque estamos viviendo momentos excepcionales realmente Yo sé lo que ella sufre cuando le dicen que el nene juega mal El nene es esto, el nene es el otro Entonces, hoy el nene la estoy seguro que la hizo feliz Entonces, quiero que sepa que la quiero adoro Que los buenos que dice son para ella Hola, mamita ¿Cómo estás, mamá? Mi vida Te quiero mucho, mamá También, mi amor Anda, descansa, mi hijo Que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy Yo juego para vos, mamá Mi amor, mi vidita Te llamo después, mamá Te quiero mucho Un beso agrandote para todo Dale Dale un beso, dale al azúcar Y le quiero hablar con ella después, mamá Señora Maradona, muchas gracias Gracias por todo Muchas gracias, mamá Maradona La madre es más linda La madre es más buena La madre realmente que yo soñé toda mi vida Yo quiero aprovechar para mandar un gran saludo a todas las madres argentinas Y decirle que yo tengo una suerte muy grande Aparte de tener mis dos nenas, mi señora que siempre estuvieron al lado mío Hoy recordarme de mi vieja, ¿no? De haber sufrido mucho con todo lo que me pasó Pero siempre me acuerdo de que ella me dijo Pase lo que te pase, yo voy a estar siempre al lado tuyo Quiero darle una sorpresa también a Diego Y presentar, presentar aquí en el estudio A la mamá de Diego Maradona A Doña Cota Venga, Don Diego también Un aplauso para Don Diego Maradona Alcáncenme dos sillas más, por favor Es un día muy importante creo yo por este momento que está pasando Diego Y justamente festejar el Día de la Madre acá en Argentina Con una mamá que lo ha apoyado pero siempre Y me gustaría también saber que Cómo lo ve una madre hoy al hijo Cómo lo ve una madre hoy, Tota, a Diego Porque los argentinos lo vemos realmente bárbaro Está muy bien Pero para mí siempre fue lo mismo Pase lo que le pase Yo, para mí era siempre mi hijo Otra cosa que crees ¿Cómo es de carácter Tota? Fenómeno Fenómeno ¿Cómo se la ve? ¿Tranquila? Terrible Ojo que no Es una cosa maravillosa La adoro porque Es comprensiva con todos los hijos No, no Yo puedo Ganar por medio cuerpo Viste, ahí Porque Siempre me preguntó ella Qué se comía en casa Qué quería hacer Qué no quería hacer Pero con todos mis hermanos Ha sido una madre Y es una madre Espectacular Que se comía en casa Qué 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 se comía en casa Gracias.